bueno chicos y deciros antes antes de empezar el capítulo de la supervivencia vale que esté haciendo los directos en tweets vale el enlace de mi canal de tweets luego de esa abajo en la descripción así que si queréis ver muchísimos directos de esto no falle todo eso vale pues os aconsejo que os me seguís allí ya porque estoy haciendo porque porque los en directos en tweets la verdad que me van de coña no se me paran tanto como aquí en youtube no sé qué pasa que se me para muchísimo y allí pues me va bastante bastante mejor vale por eso es el cambio que haré aquí directos alguna noche si alguna noche sí pero la gran mayoría de los directos no voy a hacer allí en tweets ya sea de este juego de y de otros juegos vale otros otros muchos juegos así que chicos un saludo y nos vemos ahora en la guía tabra muy buenas gente como estamos aquí sepi y bueno chicos aquí llega el primer capítulo de la guía superviviente número uno vale de stormfall bueno en este capítulo vamos a tocar base construcción de base y como se debe empezar a construir la base y a saquear el pinar vale luego los lugares más fáciles que es el pinar y el pedregal vale chicos vale yo para eso me voy a poner el palo este que ya veis y vamos a ir poquito a poquito para aquellos que está comenzando pero así para que a la gente que está que sabe un poquito más de juego a ser la podida con esto vale para el tema de la base bueno chicos el tema de la base a ver nuestro objetivo principal será limpiar toda esta zona cuando salgamos vale la llena de animales de ranas de no sé qué no sé cuánto lo matamos todo supongo que saldremos con algo de ropa no es que no me acuerdo cómo salía pero lo que es lo que sí que estoy seguro que me parece que salimos con una lanza con una una sartén puede ser una de esas dos cosas las tendremos vale entonces una que hayamos aliquilado toda la fauna de nuestro nuestra casa vale pues esto va a ser nuestra casa vale va a venir el momento de construcción para nosotros tenemos un pico un hacha aplicaremos a las cosas que hay por ahí talaremos los árboles vale y llegará la hora de construcción como debéis empezar a construir vuestra base vale el mapa es un 24 por 24 o sea hay 24 24 casillas para arriba y 24 casillas para lograr entonces es un 24 por 24 toda no si vosotros contáis pasitos para que fuera simétrico debería ser 25 por 25 vale entonces sí que podría ser si me empezamos a simétrico y simétrico se iría aquí el número 13 pero como es el 24 por 24 está bien que lo empecéis o por aquí o por aquí o sea aquí sería 12 por de arriba y aquí sería 12 abajo justamente el centro de mi base vale empezando por aquí abajo empezando por aquí abajo sería este el centro de la base podrías ya podrías versear ser este lugar de aquí este de aquí este de aquí o este de aquí depende de donde vosotros lo queréis mirar yo me confundí y lo hice aquí vale me confundí un cuadrillo porque ya lo habría puesto aquí o podría puesto aquí entonces os va a quedar un poco más para abajo un poco más para arriba la base porque es imposible que os quede centrada centrada porque debería ser un 25 x 25 no es el caso igual yo os aconsejo que cuando contéis los cuadritos vale los cuadritos ya son 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 fáciles son fáciles porque luego a vosotros o sea es esto por ejemplo teniendo uno de madera y una fibra vale yo sabrá que aquí un cuadrito aquí otro cuadrito o sea ya os saldrá ya os saldrá fácil vale mi consejo si vais a jugar muchísimos muchísimo 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 vale pues completa toda la base o sea conforme vaya cogiendo materiales vale aunque sea a nivel 1 os hacéis toda la base vale con cuadraditos de 3 x 3 2 x 2 eso lo hacemos a vuestro gusto vale yo os aconsejo que aquí a principio os hagáis un 3 x 3 vale os hagáis un fuerte vale aquí vale y luego lo rodeáis lo rodeáis como yo tengo de doble muro por qué porque porque esto aparte que le vais a dar una protección extra a vuestro castillo vale con un solo solo bloque con un solo bloque de madera aquí abajo vale para mejorarlo me refiero vais a poder mejorar este esta pared de aquí y esta valla de aquí vale sin embargo si hacéis la casa con una habitación pegada con la otra no vais a tener este doble muro y vais a tener que gastar el doble materiales para mejorar esta pared de aquí y esta pared de aquí porque vais a tener que hacer este suelo de aquí y entonces si hacéis esta pared en vez de hacer este muro y tienes aquí la base vale vais a tener que hacer este este de aquí para poder hacer más entonces vais a ganar el doble de protección y vais a gastar la mitad de materiales vale yo tengo esto hecho por toda la base vale por toda la base tengo doble muro vale seguramente aquí aquí seguramente no pero bueno aquí ya veis que es poquita cosa entonces si el que venga aquí ya pasa rompe estas tres paredes aquí y se liga con esta aún le quedaría para pasar al centro aparte de esta pared esta pared esta pared y luego si hacéis como ya he hecho una barricada aquí va a tener que romper esta pared esta pared y luego ya sé que podrás coger el mejor cofre que tengo pero ya veis las paredes que tiene que romper tiene que romper una dos tres cuatro cinco seis siete ocho paredes vale y de esas ocho paredes se va a encontrar con una dos tres y cuatro de madera por ahora y luego ya de piedra vale no sabe ya va a costar bastante vale esto sería mi consejo para poder construir para empezar a construir vuestra base vale luego lógicamente me voy a ir desnudo porque vosotros vais a empezar desnudos vale lógicamente y vais a empezar con la lanza pero esa lanza se va a romper vale pero en teoría con esa lanza en teoría con esa lanza vais a poder subir a nivel 3 uy que hago vais a poder subir a nivel 3 que en nivel 3 ya podemos construir la onda vale sobre todo al principio de todo chicos al principio de todo haceros la fogata y haceros sobre todo bien el manantial cuando podéis hacerlo vale y la cortidora bueno tampoco tanto porque la cortidora el cuero y todo eso no lo ves a poder hacer hasta dentro de unos cuartos niveles y sobre todo odres tampoco ves a poder hacer así que es una tontería la cortidora es más avanzada es más avanzada básicamente vale pero el manantial sí que os va a hacer falta vale porque el manantial donde lo tengo de manantial me he perdido un poco vale el manantial y la fogata vale la fogata al principio de todo os vais a poder crear estos tres vale y esta carne si asumimos a nivel no sé qué nivel te debería me va a que te debería nivel 2 o de nivel 3 no sé vale y cuando ordenamos y uno de carne vamos a poder hacer un estofado que al principio yo no la uso para nada de estofado pero al principio sí que te va a servir pues para aguantar un poquito más vale y aparte no va a quitar una maldición pero sobre todo súper importante que hagáis el manantial de manantial es esto es esto de aquí vale y que lo subáis a nivel 3 o a nivel 2 hasta que podéis hacer la posición de vara no creo que os piden muchísimos materiales para hacer esto pero tenéis que llegar para poder hacer esto y lógicamente también hacer los odres los odres os van a salir muchísimo en los barriles que hay en los mapas de pedregal y los de pina vale os van a salir muchísimos también os van a salir por encima de mara pero cuando vayamos a saquear al pedregal ahí hay arañas pequeñas son fáciles de matar sí porque vamos a vamos ya vamos a tener ondas y yo voy a explicar el cómo vale yo tengo aquí una onda sin estrella vale para enseñar cómo se mata vale con onda y un palo vale el palo este seguramente me coja otro vale pero sobre todo la fogata para haceros algunos algunos cálcitos de estos de vallas y la sopa de nabo y sobre todo el manantial para poder hacer el agua para tener agua y por encima de mara siempre que podáis subir de nivel las la mesa de trabajo que tengáis siempre hacerlo porque porque os van a otorgar un montón de nivel os van a subir muchísimo nivel y al principio de todo creerme que es necesario que subáis de nivel rápido vale para poder crear por ejemplo luego las lanzas vale la ropa yo siempre me suelo crear esta ropa vale y estoy a nivel 54 porque porque a lo mejor me creo unas cuantas piezas y con las piezas que me van dando en las en los sitios la complemento con esto y voy tirando con eso yo en ropa casi no gasto casi no gasto vale pero sí que es importante subir de nivel sobre todo para luego hacer el borro busto vale y estas cositas vale sobre todo las mesas mesas para hacer cositas vale porque ya os digo que hay ropa yo no me dio eso no sólo usar pero si llegamos a nivel 3 rápido rápido no lo vais a poder porque este juego cuesta mucho de subir nivel vale pero si llegamos ahí pues vamos a poder tener cinco objetos más en nuestro inventario vale y bueno nuestro objetivo primero primario es llegar a nivel 3 vale lo más rápido posible para poder hacer el telar con el telar vamos a poder hacer las cuerdas que para el principio para hacer ondas va a ser necesario el telar este a nivel 1 vamos a hacer cuerdas con un poco de juncos y grasa de animal esto va a ser necesario entonces al principio vamos a ir con un carrote o con la lanza esa que te regalan que luego ya se te va a romper y vas a tener que hacer con rotes vale y no vamos a tener que buscarnos la vida con ello es fácil es sencillo chicos vamos a ir a pirar por ejemplo vale aquí en el pedregal hay arañas pero yo para ir a pedregal me esperaría tener la onda si o si o sea yo saquearía pinar estos pirares todo el rato hasta que podamos tener la craftear ondas vale o tener una onda pues ella si tenemos una onda iremos y os enseñaré como como saquear el pedregal bueno aquí es súper sencillo chicos es súper sencillo por ejemplo no he puesto la onda porque vosotros no tendréis son dos en un principio vosotros vuestro objetivo primario es coger los arándanos vale la fibra está sobre todo y lo irá y las semillas para hacer los nabos y los nabos vale los jóvenes pequeños ya veis que estamos al lado en uno que le pegamos un golpe crítico vamos a hacer 18 de tres de tres toques lo vamos a matar vale ya dijiste del nudo vosotros vais a estar así que creando palos de esto yo ya tenía un palo por ahí lo cojo no nos vamos a agachar sobre todo aunque vayan más lentos vais a ir más seguros vale vamos a quedando de esto que nos salen a vos no sé para no sé que no sé cuánto para poder mantenernos pues la vida más o menos decentemente vale nuestro objetivo es encontrar los barriles los barriles en pedregal hay dos barriles en él y en aquí en el pinar también hay dos barriles vale yo que hago por ejemplo aquí donde están los barriles suele haber jabalíes normales o sea jabalíes medianos vale los vamos a separar vale lo vamos a separar entonces paramos a este jabalí no nos va a pegar un poco no os preocupéis no os preocupéis porque más o menos vosotros entre los arándanos y los nabos y esto y con mucho os podéis comer la carne cruda esta que os da entretenida vale vais a sobrevivir vale intentar siempre que la vida no baje de 50 intentar al menos intentarlo vale si os bajan de 50 en vez de ir a saco vais por el mapa y vais consiguiendo arándanos vais consiguiendo comida vale y una que tengáis o recubes un poco de vida pues volvéis a atacar a los enemigos hasta al menos hasta que podamos hacer las ondas vamos a sacar nuestro primer barril vale a ver si tenemos suerte pues tenemos suerte mira chicos por ejemplo los otros nos acaban de regalar una onda nos sacan de regalar cinco cuerdas vale que con esas cinco cuerdas vamos a poder hacer otra onda vale en el primer barril en el primer barril o sea para que veáis entonces una vez una vez que tengamos si tenemos suerte y nos sale la onda nos la ponemos aquí esta combinación de armas es brutal o sea es brutal por ahora es brutal o sea es lo mejor ni eso aquí vale esta combinación aquí en el pedregal lo único enemigos que os van a pegar van a ser los jabalíes normales vale yo os voy a enseñar la manera de que os peguen lo menos posible por ejemplo si el jabalí está viendo para arriba vosotros os metéis un poquito para aquí este es pequeño pues le pegamos un toque de onda vale y nos cambiamos al esto vale que nos viene otro jabalí pues intentamos subir de nos agachamos vale para poder hacerle un crítico al menos vale si no sale eso pues lo matáis ya lo matáis y ya está un poquito un poco más de vida pero ya está y hacemos lo mismo le pillamos por aquí por un poco un poco por la espalda o por el costado vale le pegamos un toque y después de cuando ocupen más lo vamos a matar vale ya veis lo fácil que es estamos ganando bastante materiales y no estamos corriendo peligro a lo pues comeríamos un poquito para rellenar la vida que no es esto y una vez que matemos todos los enemigos de aquí vale que aquí o van a salir ranas y ya está vamos cogiendo los arándanos no sé qué no sé cuánto matando los ciervos por ejemplo también vale que también nos dan piel muy importante y comida vale y también matamos las ranas que las ranas son súper fáciles chicos las ranas aún son más fáciles que los jabalíes las ranas le pegáis un toque yo os aconsejo que las ranas si no tenéis ondas pasar de ellas porque porque las ranas os van a poner maldición vale y la maldición pues vais a tener que hacer por cima de vara y no sé que si estáis escasos de materiales pues os va a costar un poquito pero una vez que tengamos la onda vale que hayamos subido a nivel 3 supongo que aquí haciendo una zona de estas y más la persona de principio vais a ser vais a ser nivel 3 seguro pero seguro 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 yo creo vale y entonces os podéis hacer ya la onda con los barrios esto que estamos saqueando que nos ha salido cinco cinco cuerdas y si tardas un poco más en conseguir las cuerdas y tal no pasa nada no pasa nada pues va sacando más veces el pilar y ya está vale entonces las las ranas ya veréis qué fácil es que son lo pasa que aquí hay muchos otros enemigos aquí tener mucho cuidado pega es un golpe o veis corriendo vale y ya está luego como la alejamos un poquito de los otros enemigos vale alejamos un poquito nos ponemos el palo vale y con un golpe crítico de cada la vas a matar vale así es sencillo incluso mira yo incluso si le pegáis una vez con la onda como esto pega 9 a la rana no hace falta que le peguéis un golpe crítico porque de un toque la vas a matar porque tiene uno más de ataque pero qué pasa es si hacemos el crítico el ataque no va a fallar si lo hacemos así pues puede ser que falle el ataque y nos pegue una vez la rana vale ya veis que he venido con media clava y sin ropa vale pero no estamos yendo ya con cinco clavos cinco cuerdas que podemos hacer otra otra onda vale y podríamos recoger todo esto de aquí y podríamos hacernos un montón de clavas un montón de ondas vale por aquí podemos sacar hasta 20 juncos por zona vale aquí por zona hay 20 juncos hay 20 arándanos vale y fijaos como he venido y como me estoy yendo y eso que nos saque ahora o sea soy simplemente matado unos cuantos enemigos para enseñaros y ya está ahora vamos a ir al al pedregal vamos a ir a pedregal chicos vale así ya está ya está hecha os voy a enseñar a sacar el pedregal así como la el pinar pero el pedregal es un poquito más difícil si os dais cuenta en el pinar no sale una cadávera y de pedregal no sale una cadávera y media o sea es un poquito más difícil si por eso yo os aconsejo primero que vayáis a el pinar subamos a nivel 6 más o menos que ya tengamos el telar y ya podemos hacer constantemente las ondas sin preocuparnos y aquí vamos a ir con cuidado porque por aquí no van a salir arañas las arañas son por culeras si son por culeras pero bueno si sois nivel 6 ya más o menos como os he dicho ya tendréis una fuente de la fuente de manantial a nivel al próximo nivel que podamos hacer las posibilidades de barra o incluso en los barrios que hay aquí nos puede salir a posibilidades pero tampoco nos podemos fiar y podemos estar esperando que nos salgan las cosas en los barriles entonces para eso es subir el manantial a nivel 3 y ya con arándanos y con hombres que los hombres lo vas a conseguir en los barriles a final no van a vas o van a salir por las orejas los hombres esos vacíos y esto pues vas a hacer vuestras pues vuestras propias próximas de mara entonces una que llegamos aquí vale con honda la atacamos el sigilo a la araña la que atacamos el siglo a la araña y nos vamos corriendo vale todo de luego venimos otra vez el sigilo y le pegamos otro golpe vale araña muerta la araña nos va a poner bueno no vale no lo va a poner veneno que el veneno va a ser maldición entonces luego pues ya ya os he dicho cómo curarlo junto a que os vais corriendo vale la piel por otra banda si no cogéis la ya veis os levantáis un poquito la llamáis mal y ya está o si no os esperéis básicamente a que cambia de posición para bajar aquí hay enemigos por aquí y no pues no podéis seguir por aquí para matarla entonces os esperéis un poquito que se mueva de posición y ya está mira gas ha movido para abajo también para abajo nos cogemos y la batalla de matar os van a salir araña de éstas que os puede saltar también os puede saltar cuerdas y luego estos sapos estas ranas ahora nos hacemos lo mismo lo que pasa que en vez de un golpe de onda necesitamos dos golpes de onda vale pero es lo mismo dos golpes de onda nos ponemos la clava para ahorrar un poco de golpe de onda que es más cara que la clava vale y con la clava la terminado de matar vale así sucesivamente con todo el pina vale o sea con todo el pedregal mate así todos los enemigos con falta un poquito de clava de clava pues cogeis o creáis más vale básicamente pero bueno eso ya lo haréis vosotros y aquí en el pedregal pues en teoría no nos pueden dar un poquito mejor de luz que en el pina vale ya veis que es súper sencillo chicos y luego puedes ir cogiendo en los minerales de hierro esto cogerlos todos 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 los que podáis llevados todos los materiales que podáis vale sobre todo el material que saca de aquí que os puedas aconsejar no voy a decir todos los materiales que son necesarios vale pero materiales que saca de aquí los de los cofres llevados todos el veneno el licor de araña eso llenaos un cofrecito y lo dejáis ahí y ya lo cogeis más se mida de nabo al final os van a sobrar salida ni ni las tocó ni los nabos tampoco menos como todos los que me salen y ya está vale básicamente pero sobre todo el hierro cuando vengáis aquí al al pedregal llevados todo el hierro que podáis si son 10 que son más pues más porque luego más adelante vais a necesitar cantidades brutales una cantidad de hierro entonces vais cogiendo ya y vais acumulando luego pues tener menos problemas para hacer la barra de hierro y hacer otras cosas que os van a hacer muchísimas faltas así que chicos el tutorial lo vamos a dejar por aquí yo creo que está bastante bien explicado vale sobre todo para los que esté comenzando ahora a jugar de nuevo os va a ayudar bastante la base sobre todo hacer lo que os he explicado vale colocadas en el medio os coloque en la base en el medio de todo os hacéis un pasito alrededor de ella y si vais a jugar muchísimo bastante 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 que le vas a poder dedicar muchas horas a este usual pues os hacéis la base entera vale haciéndolos cuadraditos de tres cuadraditos de dos vale y sobre todo el borde hacer tres líneas vale tres líneas así sí ya sé que son muchísimos materiales pero bueno por eso os digo si vais a jugar muchísimo hacer eso que no vais a jugar muchísimo pues hacer os hacéis un tres por tres no lo rodea de otros tres por tres y luego hay a ese tres por tres que es añadido le hacéis un par de barricadas más y ya está por toda la zona yo creo que con eso tampoco vais a gastar tantísimos materiales como si os hacéis toda la base entera de todo el mapa y la base de protegida y la vais a poder subir de nivel yo por ejemplo para su vida de nivel luego de centro para hacia afuera porque de esa manera voy a evitar que que roben porque aparte a partir de nivel 3 o sea la pared de nivel 3 cuesta hacerla pero en la de 4 y al nivel 5 cuesta muchísimo entonces yo creo que incluso jugando dos años no vas a poder completar la base entera a nivel 5 e incluso cuando dos años a este juego enteros a lo mejor con dos años puede ser que se vale pero todo todo a base nivel 5 tela y estamos hablando de dos años o de un año y pico seguro o sea que tiras eso seguro ojo a 24 horas ajoeste o 20 o 16 horas ajoeste o no puede completar una persona normal que juega un par de horitas al día al stormfall vale yo creo que en un año no podrían hacer eso pero eso ya vosotros mismos vosotros ya sabéis lo que jugáis vosotros y todo eso las siguientes guías pues supongo que la subiré mañana que bueno hoy hemos hecho la base lo básico de la base el pinar y el pedregal que es lo más básico vale empezamos por ahí y luego pues mañana subiremos un poquito más el nivel y nos haremos bosques vale os explicaré también un poquito de los barrancos escabrosos vale y esta cual está poquito a poquito vamos a hacer la guía bastante guapa vale chicos así que nada espero que os haya servido de ayuda a esta parte de guía y nada y le mando un saludo muy grande a nuestro amigo juanjo rc que siempre me saluda él a mí en sus vídeos y yo nunca los saludo lo siento muchísimo se me olvida vale y sobre todo a miguel vale que bueno esto ya estuvo en mi directo un amigo mío aquí en la vida real y le mando un saludo muy fuerte también para él y para todos demás también se valen ellas a todos a todos vale no pasa ya llevo 24 minutos de vídeo así que tampoco lo puedo agarrar mucho así que nada un saludo para todo el mundo chicos y muchísimas gracias hasta luego chao chao